Más vale le dijo su padre el doctor Que vayas ahora y termines con ese Tu historia de amor Te dije mil veces que ese pobre diablo No tiene tu mundo y que crees como vos No voy a arriesgarte el futuro Por eso ya decidí yo Mañana te marchas a lo de tu madre Hacia Nueva York Más vale que ella lo fue a buscar A ese pobre diablo que según su padre La iba a arruinar Desafiando al mundo que iba a separarlos Con fuego en los ojos le dijo mira Más vale que tengas lo que hay que tener Pa' echar a volar Más vale que mires por última vez A esta ciudad Tanto miedo tan valiente Tanto amor pa' obedecer Se miraron frente a frente Y más vale que echaron a correr Y no le duelen los pies en una venida A esos dos locos que corren por amor Se han declarado fugitivo de por vida Corriendo por amor Corriendo por amor El pobre diablo El pobre diablo El hija del doctor Más vale que a ellos Los van a agarrar Vienen al doctor A la prensa y la poli Corriéndole atrás Más vale que ahora Que no queda tiempo Con un beso eterno Se van a jurar Que nada ni nadie Por nada del mundo Los va a separar Y acá en Nueva York O en el fin del planeta Volverse a escapar Tanto miedo tan valiente Tanto amor pa' obedecer Se miraron frente a frente Y más vale que echaron a correr Y no le duelen los pies en una venida A esos dos locos que corren por amor Se han declarado fugitivo de por vida Es que se ha vuelto tan sata su herejía Porque así es lo que le grita el corazón Y no le duelen los pies en una venida A esos dos locos que corren por amor Se han declarado fugitivo de por vida Corriendo por amor Corriendo por amor El pobre diablo Y mi hija del bocor